Fanáticos, estas son las tres últimas noticias del Deporte Rey. ¿Se va del PSG? Según rumores, el brasileño no será tenido en cuenta en el PSG y un club inglés ya mostró interés de ficharlo. Según medios internacionales, Chelsea quiere fichar a Neymar de cara a la temporada 2022-2023, sabiendo que el brasileño no es prioridad para los parisinos. El principal problema es el salario del astro brasileño, que ronda los 35 millones de euros anuales, ya que el club inglés no podría afrontar esos costos. De todos modos, los clubes podrían llegar a un acuerdo que le serviría a ambas partes. Salá para rato El vínculo del egipcio con el Liverpool se vencía en un año, pero hoy anunciaron su renovación hasta 2025. Tras la salida de Sadio Mane al Bayern Múnich, en Liverpool preocupaba el futuro de otros de sus importantes atacantes, Mohamed Salah. Es por ello que lo amarraron tres años más. En medio de las vacaciones de la estrella hubo un acuerdo por la continuidad y seguirá jugando en el plantel de Jorgen Klopp. La última oferta El francés quedó libre en el día de hoy, pero desde la dirigencia blaugrana sueñan con retenerlo. El Barça se encuentra negociando la continuidad de Ousmane Dembélé. En las últimas horas, el club le realizó la última oferta al delantero francés. Busca retener al jugador por el cual desembolsó más de 140 millones de euros. En el día de hoy, la dirigencia conducida por Joan Laporte le realizó un último ofrecimiento. Deberá reducir su salario en un 40% y pasará a tener el mismo contrato que Ansu Fati. ¡Gracias!